La inflación es igual, pero nos mentían diciendo que era menor que en Alemania. No va a ser del 30% o del 25%, va a ser del 17%. Casi todo lo que está ocurriendo tiene que ver con la herencia. Tuvimos que ordenar una economía desquiciada. El gobierno no es alguien que piensa voy a generar violencia. No, no. Las políticas que implementa el gobierno sirven de fábricas, de comercios, salarios a la baja, una inflación galopante. La inflación todavía no es la que queremos, pero este año va a ser la más baja de los últimos años. Un endeudamiento fenomenal, una devaluación que todavía se siente en estructura de precios, tarifas imposibles. Me parece muy alta la inflación de los últimos meses. Tuviste en el caso de leche un aumento del 60,5% interanual, dulce de leche un aumento del 48%. La inflación va a bajar sustancialmente a partir de este mes. En el caso de leche en polvo el aumento también fue muy elevado en el 68%, en el orden del 68%. Derechos brutos viene subiendo por arriba la inflación. Ya van dos veces que viene subiendo por arriba la inflación. Y al televidente que está del otro lado a vos le decís, mirá hay tres veces más plata que hace un cuarto de siglo para salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia. ¿Vos sentís que tenés tres veces más de esto? La respuesta es no. Reducir gradualmente el déficit, mejorando el gasto y creciendo. Ese es el plan que nosotros hemos planteado y es un plan de cinco años, no es un plan de un día para el otro. Cuando pierde poder de compra un sueldo, cuando pierde poder de compra un jubilado, estamos destruyendo nuestro mercado interno. Y un país se construye con un mercado interno fuerte. Vemos en la ciudad signos de recuperación en algunos sectores más que en otros. ¿Cuánto tiempo necesitamos, Guillermo? La realidad es que cada día vamos a estar mejor, pero necesitamos mucho tiempo para volver a irnos recuperando. Argentina tiene hoy el estado más grande de toda su historia. El estado más grande de toda su historia está solventado con una presión tributaria que es récord. Yo diría que todos los días vamos a estar un poco mejor. La inflación va a ser cada vez más baja, con lo cual el poder adquisitivo de los salarios va a estabilizarse y a comenzar a mejorar. Les falta la sensibilidad para entender lo que pasa en la heladera de los argentinos. Si no saben ni cuánto ganan los jubilados, no saben cuánto cuestan los alimentos de la canasta. La verdad que estos primeros meses ha sido una mala noticia, la inflación incluso para nosotros. Hasta hace no mucho tiempo estos dos señores que están acá en la mesa, mucho que ver entre sí, no tenían. Pero ahora han hecho una alianza. Han hecho una alianza. Se están saludando. Han hecho una alianza. Van a presentar. Ahora les voy a preguntar dónde van a competir. Pero Gustavo Vera, Guillermo Moreno, acá los tengo. Han hecho una alianza bendecida por el Papa de Dusko. Pero ¿por qué decís que no teníamos mucho que ver? ¿Crees que te recuerda a la cosa que decía antes del gobierno? Sí. ¿De Cristina? ¿Recordala? No vamos a aburrir a la gente, pero bueno, digo... No, no, no. Mirá, muy concreto. A ver. Guillermo Moreno es una persona que entró como salió de la función pública. ¿No? Por lo tanto compartimos el valor de honestidad. Primer cuestión. Puede tener diferencias en tal o cual procedimiento, que lo he dicho públicamente, pero tuvo el coraje para enfrentar a los formadores de precios, para controlar el comercio exterior y para que la gente llegara a fin de mes. ¿Sí? Y entró como salió. Eso para mí es un valor importante. Segundo. Estratégicamente, los dos reconocemos en el Papa Francisco al hombre que está cambiando el mundo. Y en la encíclica Laudato Si, la agenda del presente y del futuro. La cuestión del cambio climático, la cuestión de las sociedades inclusivas, tierra, techo y trabajo, enfrentar la cultura de Descartes, luchar contra las nuevas formas de esclavitud, son cuestiones que tenemos en común. Y sí tenemos en común que el padre Jorge en su momento, y después Francisco, fue quien nos avientó y nos forró y nos formó en muchas de las cosas que defendemos. Hunden sus raíces en la doctrina social de la Iglesia. Bueno, vos estuviste allá y cuando volviste trajiste buena parte de las cosas que habías conversado con el Papa, ¿no? La que conversamos con el Papa siempre yo mantuve en mi ámbito privado. Pero es cierto que, bueno, él me permitió en la despedida que nos sacáramos una foto y me dijo, la pueda hacer pública. Le pedí permiso y la hice pública. Y esto es lo que venimos transitando. Más allá de la afinidad, los une también cierto susto por Macri, me parece, ¿no? Susto. ¿Eh? ¿No? Susto lo que tuviste vos hoy que casi te meten preso porque ya era vos que hiciste el operativo ese. No, no, no. ¿No? No, no. No, yo no. Un fortapache, no, no. No, yo no. Un equipo nuestro. Susto de Macri. ¿No? Pero Macri si yo... Por aquello borgiano del amor y el espanto. No, no. Pero bueno, me va a tener susto a alguien que mueve la colita en un balcón. Te da susto eso. A mí no. Si a vos te da... No, no, no. Bueno, entonces no. Susto no. Ahora, confrontar con un gobierno oligarca, desde ya que sí, alguien que gobierna para mil familias. Está claro que él está parado en un lugar y nosotros decididamente estamos parados en otro lugar que estamos parados en el lado del pueblo. Eso sí, no hay ninguna duda al respecto y los dos estamos parados en la vereda de lo nacional y popular. Y Macri y su gabinete y su jefe de gobierno de la ciudad está parado en la defensa de mil familias. Cuando yo empecé a decir esto, y ahora queda claro, defiende el interés de mil familias. Y los argentinos decidimos, gracias a Dios, que vamos a resolver nuestras contradicciones a los dos años votando. Y ahora, entonces, los vamos a votar. Ustedes se van a presentar a la paso dentro de qué espacio? ¿El justicialismo? ¿El Frente para la Victoria? Dentro de un espacio que es la máxima unidad de acción de sectores del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, la centro izquierda, incluido, ojalá que también participen Claudio Lozano, Tey Hadman. Pero todos prometen ir a la paso y después no va a ninguno, porque después lo dicen, este sí, este no. Nosotros hemos tomado muy seriamente este desafío de unir al campo popular y humildemente desde nuestro sector pretendemos, digamos, colaborar, digamos, para que esto sea efectivamente así. Se lleva una lista por acuerdo o si no se compite la paso, pero con quienes más afinidad tenemos, digamos, dentro de ese amplio espectro que es la máxima unidad de la acción, es con Guillermo por las razones que te mencioné antes. O sea, que iría en una lista conjunto, usted presenta una lista conjunto. Estratégicas y de valores. Y aparte, de coraje para enfrentar situaciones bravas, con los precios, con los formadores, nosotros con la mafia, creo que lo que menos tenemos es susto. Y después les queda, digo, ¿cómo se llevan con los otros sectores? Porque supongo que habrá, no sé, listas de la cámpora, listas de... Sí, 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 probablemente haya otro conjunto de listas, si no se llega a un acuerdo consensuado, se va a tratar de buscar un acuerdo consensuado, y si hay listas, está bien que enfaticemos cada uno el perfil que considera que más aporta a la reconstrucción del campo popular. Un punto de debate indudable va a ser Cristina. ¿Con los porteños, entre nosotros? ¿Por qué? Pregunto. No, de ninguna manera. Cristina tiene que tomar la decisión de si va a ser o no va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Y aquí estamos hablando de una elección en la ciudad. Bueno, pero ¿y por qué vamos a...? ¿Con quién debatiríamos el tema de Cristina? ¿Entre nosotros? Por ejemplo. ¿O con la ciudadanía? Entre nosotros no va a haber ningún debate. Cristina, no hay ninguna duda que la dirigente del Movimiento Nacional Justicialista que más votos tiene, eso no lo cuestiona nadie. Los aciertos o los errores que se han cometido en nuestro gobierno claramente están sometidos al debate público, pero no es Cristina, es un gobierno. Y más en la ciudad que no tienen ni siquiera jefe de policía. Tienen a ese jefe de policía preso, embargado, procesado, a Calviño que lo sacaron por la ventana, una crisis de inseguridad enorme. Cierto, se nos pasó, hay que decir que a Calviño... Lo sacaron por la ventana por nuestras denuncias. No salen en la tele, pero en los diarios hemos insistido frecuentemente con las tres causas penales que tenían abiertas el señor Calviño. Un dato que los medios no registran masivamente, y es que la propia Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad indica que creció la pobreza y la indigencia al 13, al 18%, con un presupuesto de 8.200 millones de pesos en desarrollo social. Es casi lo equivalente a Merlo y Matanza juntos, todo el presupuesto. No tendrías que tener pobreza e indigencia. Tenés una ciudad con 178.000 millones de pesos que no puede resolver los problemas de seguridad, los problemas de pobreza, que no puede darle a los docentes un aumento por encima de la inflación, que no puede garantizar el acceso a la vivienda, concretamente acceder a los 20.000 millones. Pero donde Macri viene ganando tres elecciones. Bueno, y vos fijate, vos dabas índices de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, los tres primeros distritos que están en el ranking son dirigidos por Cambiemos. Son de ellos. Son de ellos. Y de los cinco primeros tenés cuatro de ellos. Excepto no es a Martín. La de un morón y tres de febrero pusiste ahí. Porque ahora no solo no les gusta trabajar a Macri y su gabinete, parece que a los intendentes de Cambiemos tampoco, por eso te pasa eso. Claro, son vaguitos. Hay como una cultura del no trabajo en este esquema de... Ya no les voy a decir más de celebrados ahora. Estás moderado ahora. Sí, ahora que ahora le vamos a empezar a decir hiperventilados. Muy fino, muy ióvico eso, sí. La verdad que tanto está transitando en esos ejercicios de respiración que no les queda tiempo para trabajar. Y entonces te pasa esto que te está pasando y lo que le pasa al pueblo argentino que prácticamente ya no come. ¿Viste que bajó la producción? Consumo de leche. No, la producción en los sectores industriales bajó muchísimo los textiles. Pero también bajó la fabricación de alimentos. Increíble. Pero bueno, esto nos pasa porque estas bestias duplicaron el precio de los alimentos en los primeros 15 días de que llegaron al gobierno. Gobiernan para mil familias. Si vos estás en las mil familias te va bien. Si no, te va a ir mal. Y les va mal. Y les va mal. Les va mal a los laboratorios medicinales, a la metalmecánica, les va mal a los textiles, les va mal a los petroquímicos, les va mal a los químicos. ¿No está realmente en el voto? Sin duda. ¿A pesar de que esté bajando la inflación? Sin duda. Bajando. Bueno, también siempre la podés poner en un nivel que después... Está bajando los niveles del gobierno del quinerismo, también hay que decirlo. Pero bueno, ellos la presentan como un éxito. No, no, no. No, no. Salvo en el año 2014, estos niveles nunca los tuvimos en nuestro gobierno. En 2014 superamos el 20%. Pero estos niveles no los tuvimos en ninguno de nuestros años de gobierno. De ninguna manera. De ninguna manera. Si se prolonga lo que se está viniendo, pues dicen que 1,6 para mayo. Si se prolonga, ¿se ganan a las elecciones con menos inflación? A mí me está dando 1,9 en mayo, pero en general no se está dando a todos bastante parecido. Y sí, también estás bajando la inflación, que vos me preguntaste, te dije que no iba a ser un tema, el tema si no iba a ser el nivel de actividad, desocupación y demás, y ya festejaste, pasaron de largo, pero festejaste hace 15 días que pasaron el billón 200 entre el EBAC y el ETE que tiene el Banco Central. Un billón, o sea, un millón de millones. Es una bomba de tiempos a deuda interna. Yo lo que te puedo decir es que no hay ninguna capacidad de que si no se renueven, le den la plata, porque no está el papel, ni la tinta, no hay manera. Todo esto lleno de plata, no te alcanza. Ni que lo hagas en billetes de mil, te alcanza todo este estudio lleno de plata. Así que, la verdad, que tenemos que rezar para que sigan renovando todos los martes que se hacen las licitaciones, ¿no? Sobre todo con el panorama en Brasil, ¿no? Bajando la tasa, bajando real, y esperemos que los capitales los empiecen a fugar, porque si no Argentina está en un problema gravísimo con esta trampa monetarista en la que nos metes Turzenegger. En un programa de Canal Rural, que es del Grupo Clarín, un economista de lo que estabas entrevistando, dijo, la verdad que tengo que reconocer que Macri tiene suerte, porque el martes renovó las LEVAC y el jueves fue lo de Brasil. Y si hubiese sido al revés, el jueves, el martes hubiese sido lo de Brasil y el jueves el periodista no le contestó, lo mismo te digo, pero fue en el diario, en uno de los programas del Grupo Clarín, no pueden tapar el sol con las manos. Entonces, han hecho una barbaridad, este diseño del experimento oligárquico ha concluido, está terminado, y tenemos que transitar en paz las elecciones para que después se empiece a cumplir el plan de Dios. ¿No coincide con tu análisis? ¿Vos me decís que hay activado una bomba de tiempo con la LEVAC o sea, la deuda interna? Yo dije, este experimento oligárquico está terminado, así que mansos y tranquilos transitando en paz para ganar las elecciones muy bien, muy bien y que después se cumpla el plan de Dios. Esto es lo que estamos diciendo. El plan de Dios me suena un poco ambiguo. ¿Qué es ambiguo? No es el plan de Dios. Dios no es ambiguo, Dios es Dios. Dios es Dios. Demasiado filosófico para la discusión. No, 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 pero no es ambiguo. Nosotros necesitamos transitar mansos y tranquilos las PASO y Octubre para que quede expresado con precisión en los espacios institucionales lo que vos ves en la calle que esto está terminado. A vos está claro que si tenés una tasa de interés de 25 puntos en dólares la desocupación es complicada. Hay que ver si la gente todavía cree que esto tiene para más opciones. La foto del día de hoy está complicada y la película del año y medio que llevan está complicada. No hay ninguna duda que se sustapone la política y la economía y la economía y la política. Pero hay un tránsito en la economía que va tomando su propia dinámica. al margen de la voluntad de la gente los martes un martes por mes vencen las LEVAC y entonces está la decisión de algunos de la gente de los que viven en Lanús en Lomas de algunos más bien de sigo o no sigo. Ese tránsito tiene su propia realidad al margen de lo que nos pase a nosotros con un voto o dos votos. Eso han generado ellos en su desorden mental. Ellos han instalado ese tema no lo heredaron no lo... Ellos lo fueron generando ellos generaron la duplicación del déficit fiscal. Nadie los obligó. Ellos dicen que es una bomba de tiempo que ustedes le habían dejado pero ¿cómo vamos a hacer si están los datos que ellos mismos publican? Nosotros le dejamos un déficit fiscal es cierto ellos lo duplicaron pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tema tenemos? Nosotros dejamos un stock de LEVAC es cierto ellos los multiplicaron por lo menos por 10 bueno son ellos los que están haciendo esto. Pero todavía sobrevuela la cuestión de que esto es una herencia de... Si se mantiene así es una recesión profunda y si no se mantiene así porque los capitales se llegaran a fugar sería una devaluación espantosa con lo cual se impone la racionalidad impone una concertación de precios y salarios si el gobierno tuviera un mínimo de 16 años. Pero no es lo que va a hacer este gobierno. El gobierno no lo quiere hacer queremos que el voto... No está en su ADN ideológico. Queremos que el voto popular le exprese claramente que la gente no está plebiscitando este ajuste brutal ¿sí? Y que evidentemente hay que buscar una salida de reconstitución del mercado interno para generar trabajo. ¿Ven polarización o ven un escenario tripartito con el Frente Renovador? No, yo estoy viendo una polarización entre el peronismo y el gobierno sin ninguna duda. Yo recibí las encuestas que nosotros hacemos hoy y en los tres cordones de la provincia está solicitando el 50% de votos peronistas. Sí, de votos peronistas obviamente, ¿no? Ahí lo que podés vos decir cuántos votos... ¿Incluye el Frente Renovador o no? Bueno, ¿cuántos votos peronistas del Frente Renovador e incluso que en el Balotage votaron a Macri recuperamos? Ya te lo he comentado a vos que nosotros cuando recuperamos un voto peronista que votó a Macri vale doble porque es un voto que baja de allá y es un voto que sube ahí. Si me vota el mismo que ya me votó vale uno pero si me vota uno del otro vale doble y nosotros tenemos que recuperar los votos peronistas. Lo que se está viendo en las encuestas es una fuerte recuperación del voto peronista incluso en la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros recuperamos los votos peronistas que se llevaban los amarillos y que es difícil que vuel sigan votando amarillo bueno vamos a tener un crecimiento importante de los votos del frente para la victoria fundamentalmente aportados por el peronismo. Los beneficios en capital vayan todos separados de... Eso se va a ver perdona eso se va a ver en la zona sur de la ciudad si pintamos de celeste y blanco la zona sur de la ciudad es que está pasando lo que yo digo entonces se va a estar viendo en los próximos 60 días. En este momento todas las encuestas se están colocando a este frente en el segundo lugar creciendo arriba del 25% y muy lejos está todavía la candidatura de Lustó. Casi 10 puntos arriba dos. ¿Pero hay un frente tripartito o lo de Lustó es testimonial? Por el momento Lustó no está superando el 15% de los porcentajes de los votos en las encuestas obviamente puede cambiar si está creciendo si ha crecido las encuestas que se han hecho de abril a mayo este frente concretamente incluyendo al frente para la victoria distintos espacios del PJ distintos espacios de centro izquierda y la opción que estamos tratando humildemente es construir con Guillermo está dando que hablar casi te diría que es el dato significativamente más novedoso. Lo que ha pasado en la última semana que es el crecimiento del frente para la victoria de 5 puntos se asocia a la recuperación de los votos peronistas de ahí el debate interno también al virtual relanzamiento de Cristina cuando fue el relanzamiento de Cristina nosotros salimos a la calle a preguntar qué pensaba la gente ahí vienen las elecciones Cristina se presenta candidata vos la votarías no la votarías sí definitivamente porque como estamos ahora sí no ya tuve la oportunidad la hay que renovar es así de simple todo tiene su ciclo por supuesto que sí 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 la votarías de nuevo no la voto no la votás no ¿por qué? porque corruptos no ahora se postula a Cristina como candidata ¿la votarías? sí ¿cómo que no? aunque haya acabado medio mundo igual la votarías ¿por qué? y sí porque con Macri lo estamos cagando de hambre no rotundo ¿por qué? por todo lo que pasó y apostaría a un cambio que lo hice últimamente y lo seguía apostando al cambio ¿no te importa por ahí el tema de las causas judiciales? creo que el gobierno actual también tiene varias cosas que aclarar así que estaríamos en lo mismo pero en comparación a las dos gestiones creo que la teoría fue mejor ¿le vas a seguir dando tu apoyo al gobierno? sigo firme ¿le darías el apoyo al gobierno de vuelta? ¿cambiarías el voto? ¿el gobierno o al anterior? a este no, tampoco hay que cambiar ¿le darías un tiempo más al PRO? al momento por el manejo que vino teniendo creo que está más que demostrado que no tiene la capacidad para llevar el mando del país ¿qué le parece el gobierno actual? no, no no, no no me convence y bueno hay que buscar otra alternativa no sé ¿y antes con Cristina cómo estaba Álvaro? re bien imagínate que todos los días se comía asado de piola aunque no me crean ahora con Macri ni pollo ni alita podemos comer ¿tenés algún candidato alguna figura que se te pueda ocurrir que le daría bien a la política? a mí hasta ahora la que me gusta la Carrió y me gusta la gente así que denuncia que habla pero parece que todos están cortados por la misma tijera ¿qué figura nueva te gustaría? ¿quién te gustaría que aparezca? no hay figuras nuevas son todas las mismas de siempre todos roban yo no voy a decir que están bien que roben por supuesto que no nadie dice eso pero tampoco correr el eje con la cuestión porque hay otras cosas más profundas por detrás que debemos discutir como sociedad ¿cómo pensás que le puede ir a Cristina? ¿la gente la va a volver a acompañar? y sí aunque haya robado pienso que sí dio muchas cosas que Macri no ha ido hay mucha gente que la quiere a Cristina todavía no como persona solamente sino como presidenta de una república ¿cómo pensás que le va a ir a Cristina en la provincia? no, no lo veo bien con todo lo que se salió de lo que hicieron el gobierno de ella no lo veo bien ¿puede haber un voto castigo a Macri respecto a lo económico? que pueda haber sí, claro yo pienso que sí de mi parte hasta puede ser que le meta un voto castigo un detalle interesante de cuando hicimos esta encuesta por cierto digo es más lo que dice la gente que el muestreo estadístico solamente para que escuchen y vean las caras de los que opinan es que los que vivían en provincia en general se inclinaban por Cristina y los que estaban en capital en general no querían saber nada con el regreso de Cristina así es sencillito ¿te gustó el que decía que comían asado? todos los días ahora no puede comer ni alitas pues bueno ese te gustó te lo mandaste vos ese me lo mandaste vos escuchame eso le pasa a todos los sectores populares ni alitas 8 de cada 10 argentinos que trabajan no están llegando a fin de mes lo dice el propio INDEC o sea el propio gobierno calcula que una familia de 4 personas para poder vivir necesita 1000 pesos por día es decir 30.000 pesos y el propio INDEC te dice que el 80% de la población económicamente activa gana menos que eso por lo tanto hay 8 de cada 10 argentinos que trabajan que no están llegando a fin de mes es básico vos imaginate que le faltan 4 meses para la elección por los puntos todavía 4 o 5 va a ser en octubre y tenés que llegar agosto para las PASO que es el precalentamiento la situación económica va a estar peor peor porque te estás comiendo la comida de la alacena vos cuando terminó nuestro gobierno abrías la alacena estaba llena bueno con eso aguantás ahora ya la alacena está vacía y encima te estás quedando sin moneda en el bolsillo y no hay salario que lo compense como decía el ministro de Hacienda con el tema de la baja de la inflación y recuperación de los ingresos porque en realidad no hay paritaria que te pueda empardar la bestialidad que hicieron con la comida que la aumentaron en 15 días del 70 al 100 y pico por ciento porque el ciclo Macri vos lo tenés que empezar a mirar ya en octubre cuando es más ahí es donde se dispara el precio bueno ahí es donde vos empezás a ver que se dispara el precio de la comida y se empieza a empobrecer el pueblo entonces a octubre vas a llegar con dos años de recesión con la comida cara ya nada en la alacena ya no se junta la familia a comer un asado y otra cosa que se empieza a ver es que los propios sectores que apoyaban a Macri digamos por ejemplo los supermercados ahora son los supermercados los que terminan recibiendo multas del gobierno porque el gobierno está enojado porque no dejan de remarcar no dejan de hacer las trapizondas habituales Juan Enrique tiene los números Buenas noches Rolando ay Dios ay Dios como los consumidores estamos sufriendo los precios y escuché mucho volvé Guillermo por favor volvé Guillermo ¿sabés que pasa Roló? parece que el Estado se retiró de la economía parece que el Estado ya no controla nada o parece que sí ¿viste que? Sí, igual acá el compañero Moreno muchas bolas no le daban porque ven que te la subían los precios ¿sabés que? bueno yo digo yo pienso bueno parece que el Estado se retiró parece que no controla los precios parece que no le importa y ahora me enteré que sí ¿no? porque salió un informe hubo inspecciones ¿fue el Estado o fue este muchacho que tengo acá que te presento Rolón no sé si lo conocés no es tan veterano como vos y como yo gracias gracias Mr. Monopoly se llama un juego de mesa acaparaba todo un juego de mesa Mr. Monopoly ¿por qué te digo eso? ¿fue el Estado el que hizo las multas al supermercado La Anónima a Sencosud? ¿por qué te digo eso? porque mira 18 millones de pesos de multas ¿multas por qué? algo que nos afecta a todos los consumidores incumplimiento en la exhibición de precios claro si no vemos los precios nos cobran lo que quieren se supone que una de las cosas por la cual es un nuevo supermercado es que tiene los precios claros claro pero mirá esta esta es peor como dice mi viejo mal funcionamiento de las balanzas esa es vieja esa es vieja bueno pero vos fijate los consumidores destruyendo la balanza es vieja ya te digo Rolo los consumidores estamos presos de esto mirá esto hay otros y después incumplimiento de algo fundamental precios cuidados si que son precios prófugos también lo dijimos acá varias veces no se consiguen no se ven no aparecen en las góndolas del supermercado recordás la leche el litro de leche 9 pesos con 60 hoy supera los 20 pesos pero ¿por qué te digo que es Mr. Monopoly y no el Estado? en estos 5 meses donde se hicieron estas 323 digamos inspecciones en estos 5 meses los supermercados estas cadenas mirá la guita que hicieron ven y mirá mirá de más o la facturación millones de pesos facturaron más o es el global de facturación la facturación 90 mil millones de pesos en los 5 meses le cobramos a pesar de la caída del consumo a pesar de la caída del consumo es lo que facturaron pero vení mirá acercate vos con la cámara porque este puntito aquella torta que está allá aquella torta es este puntito es este puntito de esto mirá lo que mirá aquella torta es esto 0,02 por ciento es la multa de 18 millones y por qué digo que no es nada porque esto a nosotros los consumidores nos está matando ¿por qué nunca funcionaron las multas contra la intermediación? ¿cuáles serían las multas contra la intermediación? estas no, no eso es la aplicación de las leyes que están vigentes una de pesas y medidas y la otra es la de la que discutíamos con la de precios transparentes que es una estupidez porque estaba vigente otros no te puedo decir cuál es la ley y la incumplimiento que vos me parece que dice ahí de precios cuidados tengo mis dudas porque no creo que en ese acuerdo de precios haya sanciones hay un cumplimiento que tienen que hacer o sea habrán encontrado y eso es en 5 meses son inspecciones habituales pero eso son multas que después se judicializan y después no se pagan así que esto es simplemente que explicaron que en 5 meses algo tienen que decir tonterías pero no hay la intermediación vos te estás refiriendo a los mayoristas y distribuidores no, esta cuestión es que siempre se está discutiendo que los márgenes de ganancia son inmanejables no, pero el sistema en general el mercado no tiene eslabones en las cadenas de producción y distribuación innecesarios cuando vos tenés mayoristas y distribuidores los necesitas en el mercado vos te imaginás un ferretero comprando los 70.000 productos que tiene una ferretería directos todos a la fábrica es imposible lo mismo pasa en muchas cadenas de comercialización las cadenas largas o la cadena corta vos tenés cadenas largas cuando vas desde las fábricas al distribuidor mayorista al distribuidor que te entrega hay dos el autoservicio tipo maxiconsumo y tal que hoy también son distribuidores mayoristas la diferencia es que te bajan la mercadería en el almacén esa es la cadena larga los necesitas un almacenero lo necesita no es que va a tener la cuenta de Unilever el molino aceitera general esa todas abiertas entonces necesitas un concentrador esto significa un mayorista pero las grandes cadenas van a comprar dílicamente esa es la cadena corta claro tenés cadena larga y cadena corta si solo abundan las cadenas cortas el problema lo tenés vos que una vez por semana perdés mediodía te llama tu señora te dice vamos al supermercado el auto si tenés la cadena larga pagás un poco más pero lo tenés saliendo a tu casa para la derecha o para la izquierda ese es el intercambio que tenés que hacer que lo hace el consumidor con lo que le conviene o no le conviene muy bien incluso en su calidad de vida por eso el peronismo aprendió y en nuestro gobierno no puso precio fijo y uniforme porque no puede haber el mismo precio en la cadena corta que en la cadena larga por eso vos tenías unos extraordinarios precios en el mercado central pero tenés que ir al mercado central entonces ese intercambio la crítica estaba en cómo se termina costando un 70 pesos un pan en fetas en la Argentina en donde en la cadena corta o en la cadena larga bueno muy bien si es en la cadena corta donde va directamente de Fargo y Wimbo al supermercado lo que vos tenés que hacer es el análisis de costo que es lo que hacíamos nosotros y que no me da y que no te daban bola te lo dejo pasar porque hoy somos viernes a la noche y porque tenías que venir a presentar mi libro y no viniste y ahí contamos el caso de Quilmes que fue el único que desafió y después que el presidente de Quilmes se fue duró 15 días después que desafió duró 15 días vino la accionista controlante de Quilmes a la sazón brasileño y me dijo ¿usted qué cree que hay que hacer con el presidente de Quilmes? señor es un negocio yo sé lo que tengo que hacer y a la tarde me llamaron y renunció nadie desafió nunca ninguna empresa de consumo masivo nos desafió después nos volvieron a desaparecer pero te decían que sí después aumentaban no, no aumentaban lo que se les autorizaba porque nunca dijimos que tuvimos una inflación baja siempre dijimos que tuvimos una alta inflación si en el mundo era de 2 o 3 puntos nosotros llegamos a tener 9 o 10 puntos si yo tenía 3 pautas masivo, selectivo y premium en el premium iban al 18 en el selectivo iban a 14 y en el masivo iban al 7 porque vos tenés que preservar la tasa de ganancia de las empresas esa era tu tasa de inflación mi tasa de inflación que es la que calculó el INDEC es la que te acabo de decir del 10 yo lo que te dije que a las empresas tenían que segmentar los productos en masivos selectivos y premium premium se les autorizaba un 18 anual selectivo un 14 y masivo un 7 de ese promedio de la canasta que hacía el INDEC te salía la inflación de 9, 10, 11, 12 que no nos hacían caso te lo dejé pasar porque las dos cosas te duele eso porque ya la discutimos tenemos un clásico dos cosas al mismo tiempo o eras un ogro y la bestia negra y te hacían caso o no te hacían caso te decían que si te decían si y después se daban vuelta y se lo dijerían pero sabes que no porque entonces implicaba que hacía mal mi trabajo o vos te pensás que Perón no te enseñó que el hombre es bueno pero si se lo controla es mejor y vos que pensás que no controlábamos o vos te pensás que nosotros acordábamos una lista y después nos dábamos la mano no, después se generaban los controles y por eso estábamos cuando nosotros generamos el acuerdo de congelamiento de precios no se tocó un precio en los supermercados por seis meses y por eso venían a vos acá y te hablaban a Lodi y decían no, con este no se movió un precio y el que me diga que se movió un precio te lo entiendo ahora que vos me querés decir como una vez en un programa radical que fue evita que los radicales entonces me dicen no, pero mire el precio de la yerba y yo pero ¿qué te está comparando? y me comparaba un paquete que simplemente un packaging contra un packaging que dura la yerba un año pero no te das cuenta que el packaging es la diferencia bueno, en cosas radicales esto cuando vos lo ordenás eso es este pibe que va a jugar ahora este no sé ¿vos te pensás que este lustro entiende algo de lo que estamos hablando? que alguna vez hizo las compras que alguna vez ¿entiendes? era compañero tuyo el gabinete pusimos cada uno pusimos cada uno también acá ¿cómo estás viendo lo que está pasando con las policías? a ambos lados de la General Paz ha habido de parte del gobierno proyectos o procesos de depuración de las policías la bonaerense y la policía de la ciudad ¿cómo los ves vos? ¿los ves profundos? ¿los ves cosméticos? ¿cómo los ves? en el caso de la ciudad de Buenos Aires lo veo mucho peor que en la provincia mucho peor o sea en Buenos Aires la ciudad primero un montón de comisarios presos inexplicablemente sí bueno pero eso no vino producto de la acción del gobierno sino producto de una acción judicial o sea concretamente antes tampoco había no no tampoco es más traspasó a la policía federal sin beneficio inventario con los jefes de brigada comisario sin transparentar declaraciones juradas llave en mano para seguir con el proceso de recaudación ilegal que en este programa tantas veces denunciamos que viene del periodo Vallecas para ser claro periodo en el que se sistematiza y verticaliza la recaudación ilegal al punto bueno no es que yo siempre lo dije pero lo que yo rescato es que el año pasado todo lo que era un mito urbano los trapitos los puteríos ¿no te acuerdas cuando el PRO decía? por lo menos se convirtieron los manteros se convirtió eso en se judicializó y algunos comisarios fueron echados sí sí pero esto fue por una investigación que hizo el fiscal Campañoli no por una acción del gobierno el gobierno designó por motus propio al señor Potocar como jefe de gobierno como jefe de la policía en lugar de llamar audiencia pública y designar un civil o sea se valió de una norma discrecional para nombrar un tipo que no está preso concretamente y es más si vos recordás hace dos años todos los medios se hicieron eco de una campaña que hizo el PRO como la que hace hoy con los motociclistas que en su momento estigmatizaba el trapito y nos planteaban que el problema de la inseguridad era que había que votar una ley específica sobre el tema trapito y nosotros decíamos no señor el trapito es un pobre hombre extorsionado por el comisario es efectivamente lo que Campañoli acaba de demostrar con Potocar Villarreal y todos los que están en Cana y prófugos por otra parte por lo tanto la mafia policial continúa con las mismas mañas en todo caso ¿y en provincia? y en provincia por lo menos se pidió la declaración jurada de los jefes por lo menos unos cuantos comisarios fueron separados uno podría decir bueno podría haber sido más profunda la judicialización los que están detenidos se han tomado algunas medidas falta mucho todavía vos diste un informe bastante claro al respecto pero digamos provincia es mucho más difícil la policía bonaerense porque la corrupción que tenés en la bonaerense es transversal y vertical en cambio la federal era muy fácil la federal todos sabemos que desde el periodo Vallecas de jefe brigada para arriba hay que investigar a todos de principal para abajo son todos monaguillos ya lo sabemos Esteban Trevuc tiene datos sobre en qué quedó el día después del robo a Margarita esto lo dice más que datos Rolando te quiero mostrar una cosa de los creadores de los picapiedras tenemos esto miralo móvil de Morón policía de la provincia de Buenos Aires ¿qué le falta? ¿qué le falta? ¿se ve? ¿acá lo vemos? sí no tiene la rueda ¿cómo no tiene la rueda? y no está el policía tampoco mirá no hay nadie le choré con la rueda y la rueda voy a decir me está jodiendo no es posta es cierto la foto la viralizó El Oso Díaz que es un diputado se ríe todo acá de Margarita Stolbizer es cierto ¿estos sabés dónde está el patrullero? custodiando va custodiando está enfrente de la casa de Margarita Stolbizer si esto es de hoy no le pusieron a Stolbizer un patrullero sin una rueda no se ríen no se ríen pero esperá esperá que hay una explicación la maledicencia de recordar que el intendente es el ex marido de Vidal porque Tagliaferro habló del tema se ve acá está la llave cruz por acá y el gato anda el gato por ahí se le pinchó la goma no sé qué pasó la estaban cambiando estaba el gato perdido ahí no sé si el vigilante el buen amigo o sea que es una maledicencia pero así estaba el auto así estaba el auto en el municipio de Morón que maneja a Tagliaferro el ex de María Eugenia Vidal se enojó mucho porque se viralizó esta foto y dijo son mala leche porque tenía la estaban cambiando la goma como le puede pasar a cualquiera no hay ningún detenido Rolando ningún detenido por el robo por el atraco ayer a la casa de Margarita Stolbizer y por el secuestro expres que le hicieron a Juan La Provítola uno de sus hijos ningún detenido vos pensás que fue al boleo estuvo reiterado robos Margarita Stolbizer por lo menos habría que pensar en la hipótesis de que es algo reiterativo había cuenta que fue en bastantes ocasiones todas las veces más o menos de manera similar pero de cualquier manera estás teniendo un problema en la provincia de Buenos Aires que es el siguiente en muchos barrios este el ajuste brutal de las políticas nacionales que lleva adelante el gobierno ha tenido consecuencias en el mercado ilegal de estupefacientes por ejemplo y ha habido una retracción en el consumo de cocaína y de otros estupefacientes hablo del mercado ilegal y muchos de los que antes se dedicaban a ser soldados campanas o acopiaban y cobraban digamos trabajando en la periferia del crimen organizado se quedaron sin laburo entonces eso hizo crecer los secuestros extorsivos volvió a crecer el fenómeno de la trata al boleo porque vos fijate que ahora está teniendo muchos casos de secuestros donde es muy improvisada la logística comparada con la que había en el 2008 2007 cuando había banda de trata que en menos de 48 horas a una persona que secuestraban la tenían en la frontera esto no está ocurriendo está ocurriendo que hay un montón hay mutaciones de delito que tienen que ver con cómo el ajuste también impacta en la economía ilegal ¿se entiende? y a su vez sectores de la policía que hacen paritaria sectores mafiosos de la policía que hacen paritaria a su manera ah, me vas a pedir la declaración jurada me vas a pedir análisis y como que retiran se retiran en algunos barrios y dejan de alguna manera que haya peleas territoriales que están provocando muertos por semana esto está pasando en la matanza de todos modos la situación es Merlo es Moreno ahora vos fijate en los lugares donde se logró juntar a toda la comunidad por ejemplo Esteban Echeverría se junta el intendente los concejales juez federal fiscales federales viene el ministro de seguridad los vecinos pusieron urnas con custodia para que la gente denunciara se judicializaron 33 denuncias vinculadas al narcotráfico se logró desactivar una banda que recaudaba 11 millones de mangos por mes lo mismo pasó algo parcialmente en Merlo lo mismo está empezando a pasar el almirante Brown es decir que para enfrentar estos problemas solamente se puede enfrentar colectivamente y es como decía Guillermo todos somos buenos pero si nos controlamos somos mejores acá hay que crear mesas interinstitucionales con fuerte participación de la sociedad civil sino no hay forma de cortar por lo sano con el tema de la mafiosidad que existe entre los sectores de la policía o de la fuerza de seguridad cual fuere y los sectores del crimen organizado ahora yo te pongo un matiz el jefe de la policía de la ciudad que está preso lo eligió el jefe de gobierno ahora cuando el jefe de gobierno inaugura una obra dice esto lo hizo mi gobierno ahora cuando hay un asesinato cuando hay un secuestro cuando no lo hizo porque cuando hace una obra es de él y cuando hay un hecho delictivo no es de él si él es el que es el jefe de la policía con el agravante de que se lo señalaron nosotros lo señalamos pedimos la declaración jurada de Potocar el 3 de noviembre denunciamos a Calviño ni bien se traspasó la policía está en las versiones taquigráficas está Calviño estaba al frente de la agencia gubernamental de control ahora no pedace si aumenta la inseguridad en la ciudad el culpable es el jefe de gobierno el inútil que no está al frente de su fuerza cuidando a los ciudadanos es el jefe de gobierno de la misma manera que cuando soluciona un bache hace una obra y en alguna plaza es su obra las dos cosas son su obra si una cosa es su obra y lo otro no es su obra hay algo que no se ordena algo que no es consistente de todo modo pese a todo sigue siendo muy diferente la situación de inseguridad a un lado y otro a la General Paz lo que veíamos en robo de autos lo podemos proyectar a las otras cosas la capital sigue siendo mucho más segura que los barrios periféricos depende a ver si comparamos Soldati con Lanús o comparamos Villarrachuelo o tomamos algunos sectores del 11-14 depende depende de qué sector de la ciudad estés hablando o sea todavía tenemos una cantidad es más ayer los vecinos de Balvanera marcharon a la comisaría octava denunciando un montón de lugares que son de acopio de tráfico de falopa de narcomenudeo donde hay violencia cotidianamente y la policía no hace nada vos sabés que se levantaron los vecinos de Bodedo y lograron echar al comisario de la décima armando un mapa del delito también donde mostraban talleres clandestinos protivos los lugares de venta de falopa en realidad en todos los barrios hace poco también los abre puertas digamos en Versalles también se han levantado los vecinos que haya un blindaje mediático que no te muestre todo lo que está ocurriendo en la capital no significa que no ocurra de hecho las encuestas también dicen las últimas que el principal problema que preocupa a los porteños en el 50% es la inseguridad a mi me parece a mi me parece que este nos vota no se miralo me parece que este nos vota es gorilón pero nos vota yo soy el último gorila podremos compartirlo la última vez que hablamos me dijo soy el último gorila blanco soy el último gorila blanco me da vergüenza votar lo que votó miralo me parece que esta vez nos vota no se no se ya duda gorila viejo pero esta vez esta vez ya me parece que nos vota muchachos gracias por venir gracias 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 gracias